Los músculos de Raiden sufrieron hipertrofia desde que nació. Reprimió los desmesurados músculos, utilizando los otros músculos. Su poder es llamado los ciencellos. Al usarlo, logró mantener el equilibrio en el cuerpo. ¡Eso es! ¡Taban siete triunfos seguidos! ¡Siguiente! Tarokichi, ¿quieres practicar conmigo? Ya estás mucho mejor de salud, ¿verdad? ¡Claro! ¡En sus marcas! ¿Listos? Sé que tienes un cuerpo débil. ¡Será gentil conmigo! ¡Comiencen! ¿Cuál es tu problema? ¡Es un monstruo! ¡Es un Daigarabochi! Tarokichi, ve a jugar con los otros niños. Dime, mamá, ¿por qué soy diferente a los otros niños? Antes, cuando no te podías levantar, solía visitar el santuario una y otra vez y le pedía a los dioses. Por favor, ayuden a que mi hijo se levante. Por favor, hagan fuerte a mi hijo. Úsala siempre para ayudar a los débiles. Dejó Shinano para convertirse en un luchador de sumo y ganar dinero para su pueblo. ¿Quieres luchar contra mí? ¡No! ¡Me he dado por vencido! Encuentro tras encuentro. El pequeño que en la vez fue llamado demonio gigante ahora era... Un rayo de esperanza.